Amén. Amén, así es. Porque nosotros no tenemos nada de dolor, nada, es solamente la misericordia, la gracia del Señor que nos tiene acá. Amén. Así que ese gozo siempre tiene que estar, ese agradecimiento, amén. Amén. Dios mis hermanos, yo los invito a que abran a sus Biblias en Filipenses, Filipenses 3. Filipenses 3, del 7 al 14. Gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque nosotros somos, perdón, del 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Amén. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, Padre bueno, Señor nuestro, gracias, Señor, le damos, Padre mío, por su palabra, Señor, esta palabra que nos muestra nuestra realidad como humanos, Señor, como personas, Señor. Esta palabra con poder, Señor, que ha transformado nuestras vidas, Señor. Amén. Padre, que es Cristo mismo, Señor, en nuestras vidas, gracias, Señor, por su palabra. Y le pedimos, Padre mío, su misericordia, para que esta palabra también transforme vida, se le entrega a la noche. Padre mío, yo le pido que usted me use como instrumento en sus manos. Nada bueno hay en mí, Señor, pero tengo, Padre mío, en mi corazón. Soy amado, Señor, y lo tengo todo, Padre. Gracias, Señor. Úseme como instrumento. Que ese mensaje llegue a mí, Señor, para ser yo edificado, Señor, y así también, mis hermanos. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Seguimos en su presencia, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice, Amén. Aleluya. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios para siempre! Que es el digno de toda gloria. Sí, mi Rey. Toda la gloria será para Él. Sí, Señor. ¡Amén! Tantas cosas que nosotros tenemos que agradecerle a nuestro Señor. ¡Amén, Dios! Siempre la gloria será para Él. Porque nosotros somos unos siervos que servimos para muy pocos, para pocos, pero los pocos seamos de fiel a nuestro Señor. ¡Amén! Hermanos y todos los que hemos tenido un reencuentro real con nuestro Señor Jesucristo, sabemos que en Cristo tenemos libertad. Sí, mi Dios. Porque antes estábamos presos. Sí. Éramos esclavos. Amén. Pero Cristo nos hizo libres. Amén. Y Dios nos llama para ser libres. Para tener libertad. Amén. Gloria a Dios. Jesús Cristo nos hace libres. Amén. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Cierto, mis hermanos? Sí, amén. ¿Es la verdad? Amén. Esa es una realidad en nosotros. Así es. Alegría. Pero, ¿cuántos hermanos siguen atados? Así es. Escucha. Presos del pasado a la vida antigua. Amén. Y están aquí tranquilamente. Sí. Participando en el culto con nosotros. Así es, mi Dios. Creen en su propia mentira. Así es. Porque eso es vivir con la mentira, hermana. Así es. Porque Dios nos llama a ser libres. Amén, Dios. Creen en tener libertad. Creen en tener libertad. Pero muchas veces son cautivos de sí mismos. De algo que nos dejó en el pasado. Ese es el gran problema, hermano. Que nos dejaron en el viejo hombre. Y así la vida continúa. Porque también en ese estado estuve yo también antes. Por eso lo digo. Porque lo vivimos. Hasta tener el encuentro real con Jesús. Señor, amén. Es tan necesario ese encuentro real. Amén. Hermanos mios. Mi Señor. Y nosotros todos vamos a vivir también algo en el futuro. Que no lo sabemos. No sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos. Pero estamos seguros que estando con Dios, siempre lo que venga en el futuro, siempre será algo importante y maravilloso para nosotros. Amén. Estando con el Señor, hermano. Esa seguridad la teníamos. Y todos los que creemos en Jesucristo. Todos los que amamos a nuestro Señor, queremos vivir ese futuro que el Señor dice que vamos a vivir en el futuro. Gloria a Dios. Entonces, nos queremos traer ese pasado a este presente. No es bueno. Sí, amén. Amén. Traer ese pasado a este presente. Sí, Señor. Amén, amén. Nosotros, hermanos, queremos vivir lo que Cristo tiene para nosotros. Amén. Lo que Dios nos prometió. Sí, Señor. Porque Él nos prometió, hermano. Amén. Queremos vivir lo que dice su palabra. Amén. Pero nosotros, hermanos, debemos vivir haciendo lo que Dios quiere que hagamos como obreros en su hogar. Amén. Aleluya. Y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, porque para Él es toda la gloria. Amén. Por lo tanto, hermano, no vivamos más. Como decía nuestro pastor en una predicación de un domingo anterior. Señor, no vivamos más como hipótica. Amén. 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 Te impresiona como te impresiona como te impresiona como está su corazón. Amén. 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 de un niño popular y los más viejos lo decimos hay un niño popular que dice y lo decimos suspirando dice todo tiempo pasado fue mejor lo han escuchado a su abuelo a sus tíos todo tiempo pasado fue mejor pero eso es una mentira es una mentira porque por lo menos en mi caso las cosas para Dios ya son las que vivimos en la presencia y esas son las cosas maravillosas que vives en la presencia de Dios porque en el pasado no teníamos en la presencia de Dios así que ese refrán déjalo así como me voy a regular nomás porque lo que vale es lo que vivamos en la presencia de nuestro Señor y ahora tenemos la presencia de nuestro Señor Él está aquí con nosotros siempre con nosotros todos los días y donde estén pero usted si quiere tener la seguridad máxima que está el Señor aquí está el altar aquí está el altar Él está acá hermanos en Egeo estuve leyendo en Egeo dice exhortación a edificar el templo porque si lo hemos leído se acuerdan que el templo estaba muy de mal traer y Dios decía bueno ustedes sus casas como las tienen no hay nada tienen de todo y mi casa y la palabra dice que Dios le despertó el Espíritu y es bueno que también nosotros le pidamos a Dios que nos despierten porque Dios lo hace usted se lo pide si hay espíritus que están dormidos y el Señor puede despertar ese Espíritu y así se pudieron construir ese templo el Señor los incentivó despertándole el Espíritu y dice Egeo 2.3 ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Estaba reclamando pero todos obveraron porque Dios les despertó el Espíritu y el versículo 9 dice después que han arreglado esa casa dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera ha dicho Jehová de los ejércitos y dice y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos Aleluya Hermano haciendo un paralelo con nuestras vidas y viendo en esas condiciones hermanos con parte del pasado hermano mío te va a caer momento amargo ¿sabes por qué? porque volviste a ser esclavo no eres libre si hay parte del pasado enredado nosotros hermano volvimos a ser esclavos así es y si no te arrepientes va a tener un problema gravísimo así es gravísimo pero si te arrepientes si te arrepientes y le pides a Dios que saque esa parte del pasado de ti del viejo hombre tal como dice aquí esta palabra nada va a ser comparable con la gloria que viene de la tierra y yo quiero vivir eso hermano hermano nos podemos quedarnos detenidos porque eso te detiene tú no crees como un hijo de Dios en forma espiritual que has detenido no hermano y esta hermano ahora es la oportunidad que Dios nos da hoy yo quiero vivir esa libertad es lo que debemos decir hoy ahora quiero vivir esa libertad ¿por qué? porque lo que Dios me prometió hoy tiene que ser para mí hermano pero viva esa libertad en Cristo viva ¿sabes hermano? Dios nos dice en filipense ustedes ya lo leí ¿no? dice por medio de Pablo nos dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante así es ahí Pablo algo estaba esperando Pablo miraba el atardecer cada día y se levantaba con la misma esperanza porque él creía él tenía fe eso es lo que Pablo tenía mucha fe y Pablo tenía una estatura espiritual enorme que a muchos nos gustaría tener yo creo una estatura espiritual de Pablo yo creo que a la gran mayoría le gustaría tener esa estatura pero también yo le pregunto ¿a usted le gustaría vivir lo que vivió Pablo? le gustaría vivir gran parte de su vida en la cárcel y muchas cosas más amén aleluya Dios Pablo tenía el porte de un gigante espiritual porque él decía porque no vivo yo aleluya más Cristo vive en mí eso Pablo lo decía aleluya completamente seguro porque no vivo yo no vivo yo más Cristo vive en mí y me pregunto ¿usted puede decir esto hermano? ¿puede decir eso mismo? aleluya yo creo que sí todo puede decirlo con los labios con los labios pero esto es una realidad en su vida ay santo es una realidad en su vida que Cristo vive en usted porque lo decimos muy fácil cuando vivo yo Cristo vive en mí pero es una realidad en su vida ¿saben hermano? porque Pablo se levantaba todos los días como para partir con Cristo todos los días se levantaba dice que estaba listo para partir con Cristo hermano nosotros también tenemos que estar preparados para partir con nuestro Señor tenemos que estar preparados hermano porque para estar en ese día glorioso porque la venida de nuestro Señor sabemos cómo va a ser esa es la palabra que va a ser una venida y cerrar de hoy entonces tenemos que estar preparados aleluya no lo tengamos por tardarse hermano todavía tenemos tiempo hermano estamos acá y tenemos tiempo y oramos al Señor yo sé que todos oramos al Señor aleluya pero pero ¿qué pasa cuando un hermano empieza a orar y le dice a Dios Dios dame esto dame esto otro dame para mi hijo dame para mi suegra dame dame para mi casa y le pides y le pides al Señor hermano pero no haces lo que tienes que hacer prepararte prepararte para su venida es lo más importante hermano estamos en lo último ya los acontecimientos ya han pasado casi todo no lo tengamos por tardarse hermano él va a llegar en cualquier momento y tenemos que estar preparados aleluya entonces porque hay hermanos que no se preparan ¿saben hermano? no se preparan para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo porque todavía hay un reflejo del viejo hombre que todavía está en ti hermano todavía está en ti Pablo decía yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado hermanos muchos del pasado nos condenan muchas cosas del pasado nos condenan y nos hace pesado el caminar ese pasado ese pasado nos hace pesado el caminar pero Pablo dice ahí pero una cosa hago dice Pablo hermano para alcanzar lo prometido aquí Pablo nos dice que haya que hacer algo porque Pablo dice pero una cosa hago y para alcanzar lo prometido había que hacer algo una cosa hay que dejar claro a nosotros mismos que algo tenemos que hacer algo tenemos que hacer para que todo quede en el pasado todo quede en el pasado abonido abonido enterrado ya no ya no más hipocresía hermano porque Dios cuando Dios te perdonó dijo que tus pecados los tiraría al fondo del mal y que no se acordaría más de ellos nunca más dijo me acordaré de ellos gloria a Dios no me voy a acordar de ellos así nos perdonó nuestro Señor así nos perdonó David sabía cuando dijo mi pecado siempre está delante de mí mi mal recuerdo está delante de mí por eso David tuvo que confesar todo eso y lo hizo pero Pablo dice prosigo Pablo dice prosigo y cuando dice eso él quiere alcanzar algo por eso lo está diciendo él quiere alcanzar algo prosigo prosigo dice entonces cuánto de nosotros queremos alcanzar también algo y leyendo la Biblia tenemos el ejemplo de Pablo porque Pablo sigue y dice pero una cosa hago hermano la palabra nos dice lo que tenemos que hacer así es Pablo dice pero una cosa hago una cosa hago para alcanzar lo prometido olvidando ciertamente lo que queda atrás había que hacer algo algo para que eso hermano eso quede en el pasado enterrado hermano necesitamos como hijos de Dios pero ahora lo que Pablo está diciendo aunque Pablo tiene un pasado terrible también Pablo hizo muchas cosas terribles el mismo decía yo soy un abortivo yo pequé hice esto fui un perseguidor y el momento más crucial de Pablo lo vivió haciendo lo que no debía hacer el momento más crucial de Pablo pero él lo hacía por un cero hacia Dios que le ha educado Pablo también se sintió culpable de la muerte de Esteban y muchas cosas más él encarceló a muchos cristianos entonces el pasado de Pablo no era bueno para nada para nada pero hermano el encuentro de Pablo con Dios fue tan real y su arrepentimiento hermano tan real que él fue perdonado por Dios y enterró su pasado y la conciencia de Pablo era limpia estaba limpia tranquila por eso Pablo dijo en una oportunidad yo estoy limpio de conciencia hasta el día de hoy eso lo dijo Frienton Chibunan estando preso hermano estando preso Frienton Chibunan dijo yo estoy limpio de conciencia hasta el día de hoy él no se sentía condenado por su conciencia de ninguna manera ¿por qué? porque el Espíritu Santo daba testimonio a su espíritu de que él tenía buena conciencia y este sí hermano que era un hombre perdonado es un hombre perdonado él no fue un hombre perfecto pero fue un hombre perdonado que importante ser haber sido perdonado hermano no seamos más hipócritas nunca más hipócritas el de buena conciencia es el hombre perdonado que de hoy su pasado de atrás todo su pasado todo todo hermano todo y ahora camina limpio y camina libre mirando a los ojos de los demás así camina un cristiano creyendo en Dios y no importa lo que otros piensen o digan de ti hermano no importa no importa porque el Espíritu Santo te dice que estás haciendo el bien el Espíritu Santo te dirá que estás haciendo el bien si hermano que estás en lo correcto y que le agradas a aquel que te limpió la conciencia a aquel que te perdonó tú le agradas al Padre de los Espíritus tú le agradas a Dios hermano cuando la conciencia nos acusa Dios hará algo por nosotros pero hay un problema hermano la gente no quiere ser libre no quiere ser libre ¿y sabe por qué? porque al que conocemos la libertad en Cristo al libre le cuesta vivir como libre ¿sabe por qué le cuesta? porque la libertad en Cristo exige una responsabilidad hermano la libertad en Cristo exige una responsabilidad ¿sí hermano? por eso la gran mayoría prefiere vivir y están viviendo ahora no en libertad sino están viviendo en un libertad el mundo está viviendo en libertad es cuestión que usted se ha invitado así es porque hay nuevas responsabilidades casi todos ahora vivimos a esos grupos que exigen sus derechos exigen sus derechos pero se olvidan de los deberes y también nos pasa a nosotros exigimos y los deberes ante el Señor los cumplen ¿no hermano? porque vivir en libertad exige una responsabilidad porque el hombre confunde la libertad hacer algo así el hombre cree que la libertad es decir yo hago lo que quiero el hombre hermano no es así el problema es que el hombre o usted hermano no sé no conozco su situación le gusta vivir en esclavitud ese es el problema y si nos acordamos del pueblo de Israel hermano en el desierto ese pueblo no gustó de la libertad que Dios le daba o los milagros que Dios le enviaba a través de José no les gustó porque ellos querían volver querían volver a vivir con esclavitud y cuando creyeron ser libres hicieron cosas incolectas ¿cuál es su becerro? sí amén sí señor hicieron ese becerro de vos para adorarlo sí mi Dios ¿cuál es su becerro? 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 es claro es lo más fácil hermano y lo peor de la esclavitud hermano lo peor de la esclavitud es que un esclavo siempre quiere esclavizar a otros es un gran problema es que un esclavizar a otros y a otros por ejemplo un drogadicto quiere que otro también sea y va buscando y quiere esclavizar a otros un homosexual es lo mismo un homosexual o una lesbiana un homosexual ¿quién es un homosexual? es un esclavo de sus pasiones de vivos y amiguitos de nada en cuanto al sexo es un esclavo y ellos ahora están organizados y muy bien organizados se organizaron y ellos tienen todo un plan todo un proyecto para incentivar este pecado y esto va contra Dios están incentivando este pecado y lo están haciendo con los niños en los jardines infantiles en los colegios están con los niños y pronto mis hermanos pronto tendremos funcionando en nuestro país una gran fábrica de homosexuales hay que decirlo así duramente entonces padres tienen que estar atentos siempre un esclavo quiere esclavizar a otro hermanos míos resumiendo a la gente a la gente no le gusta ir en libertad porque viene en libertad exige una responsabilidad y la gran mayoría le gusta ir en libertad volvamos al pueblo de Israel hermano en el desierto Dios hizo que toda esta generación de Israel falleciera muriera se acabara solo dos solo dos entraron en la tierra de toda esa generación todos los demás quedaron acá y por qué esos dos porque esos dos eran diferentes esos dos tenían un espíritu de libertad ellos realmente valoraban lo que era ser libres y nosotros muchas veces hermanos no valoramos la libertad quien impidió a ese pueblo de entrar a la tierra prometida hermano que cree usted que le impidió no eran sus recuerdos así es hermano hay cosas del pasado están ahí todavía todavía las tienes y eso no nos permite nada hacer como cristianos así es y como dijimos son peligrosos muy peligrosos amén amén hoy día la palabra habla amén habla el padre tú eres padre hermano sí vosotros somos abuelos amén al sacerdote de esa casa sí amén el abogado el Señor está hablando de tu casa porque si yo no soy libre la libertad que Cristo me da porque aún tengo escondido en mi corazón algo que hacía en el pasado y no vivo como libre toda mi generación hablemos de hijos nietos lo más probable es que van a ir bajo la claritud del pecado y la maldad ¿por qué? porque viéndome a mí o viéndolo a usted hermano vivir con ese pecado no pueden creer que usted hermano es libre en Cristo no lo pueden creer y no lo van a creer por más que usted los quiera convencer con argumentos no hermano no los va a convencer porque el testimonio habla más fuerte que las palabras el testimonio que da la fuerte el maldad usted tiene si el bien en Cristo en su casa viva que sus hijos sus nietos vean usted realmente vive en esa libertad que usted va a dar usted le va a dar bendición a su descendencia pero si sigue así solamente maldición tendrán sus hijos sus nietos piénselo mi hermano piénselo el problema es que todavía hay algo que no puedes o mejor dicho no quieres dejar no quieres porque te es más fácil pecar que hacer lo que la libertad responsablemente de vivir y aquí lo tenemos claro porque nos han enseñado bien y conocemos la palabra es más fácil hermano seguir en ese mercado que tomar esa libertad que te exige una responsabilidad por ejemplo bueno un ejemplo que a muchos no les gusta no importa hay hermanos que pueden decir ofensar decir yo diermo y ofrendo porque soy bueno o lo hago para que me vean mis pastores mis hermanos mantienen el sentido pero hermano yo por lo menos yo diermo y ofrendo porque soy libre soy libre soy libre de hacer lo que Dios me dice que haga porque esa es la libertad hermano ¿sabe qué es la libertad? hacer lo que Dios nos dice que hagamos ese es un hombre libre si tú no puedes hacer lo que Dios te está pidiendo eres un esclavo y Dios nos dice que sus promesas y sus pactos no son para los esclavos no hermano las promesas de Dios no son para los que pensamos en el pasado no son las promesas de Dios para ellos Dios dice mi pacto es para con los libres hermano y nosotros nosotros somos gente del nuevo pacto ¿sí hermano? ¿y por qué somos del nuevo pacto? por la sangre por la sangre de Jesucristo y de Dios así que gracias a Dios gracias a Dios gracias hermano hermano mío pero el pasado lo atrapa lo condena el pasado lo deja estático paralizado no avanza no crece hermano por culpa de ese pasado que está ahí todavía escondido pero gracias a Dios nosotros somos libres amén y veremos que viene en esa libertad sigamos con Pablo hermano filipenses 313 dice filipenses 313 dice olvidando olvidando ciertamente lo que queda atrás hermano lo que queda atrás y eso es lo que lo está condenando hoy en día y muchas veces dice yo pensé que ya lo había olvidado pensé que lo había olvidado ¿se imaginan ustedes hermano a Pablo recordando todo lo que hizo? no hermano nosotros debemos darle el valor real al derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz hermano tenemos que darle el valor que merece ese derramamiento de la sangre de nuestro Señor en la cruz no le damos el valor mi hermano que ese hecho trascendental que fue en la cruz te cambió a ti y me cambió a mí hermano tenemos que darle el valor que merece hay que valorar lo que hizo nuestro Señor hay que valorarlo hermano es el problema a veces no valoramos lo que Dios ha hecho con nosotros y Pablo lo valoró Pablo sí que lo valoró Pablo lo valoró porque hay pasajes bíblicos donde Pablo dice oh muerte ¿dónde está tu aguijón? soy libre dice el Señor ¿dónde está tu aguijón muerte? porque hay alguien que me dio vida alguien que me dio vida y Pablo se acordaba que Cristo dijo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá aleluya Pablo recordaba todo eso por eso me decía oh ¿dónde está muerto tu aguijón? también decía sepulcro tu victoria ¿dónde está? esa seguridad hermano tenemos que tener nosotros en nuestro Señor porque dice la palabra el que cree en mí dice que Cristo aunque esté muerto vivirá eso no es una frase solamente hermano eso tiene que ser una realidad en el cristiano porque eso te da la fuerza te da el poder para seguir viviendo en este mundo hostil en este mundo lleno de maldad hermano Pablo es un hombre que a pesar de su pasado era libre era libre dejó todas esas cosas atrás todo lo dejó atrás Pablo y nosotros también podemos hacerlo todo porque el presente y el futuro hermano son de Dios y Dios dará conforme a cada uno lo que Él ha determinado con nosotros a cada uno hermano ¿cómo Dios podía cumplir sus promesas volviendo a un pueblo Israel con un pueblo que estaba en esclavitud mentes cautivas cuando salieron de Egipto ¿cuántas veces estas personas se acordaron hicieron memorias de la buena comida? y ellos aunque trabajaban de sol a sol porque los explotaban trabajaban de sol a sol esos pobres no tenían nada de ellos eran esclavos pero a ellos les daba tranquilidad les daba tranquilidad hermano Dios cuando tu situación económica está buena y te toca el bolsillo así tú también sientes tranquilidad y te apoyas a veces en eso y te apoyas es porque el dinero te da esa tranquilidad pero hermano mío la tranquilidad no es paz con Dios no es paz con Dios es simplemente comodidad solamente comodidad hermanos amados debemos dejar nuestro pasado enterrado todo todo nuestro pasado enterrado todo hermano porque eso nos impide remontar el vuelo ese es un lastre que hermano jamás te levantarás si sigue esa parte de tu pasado escondida ahí en tu corazón tienes que sacarlo hermano tienes que decidirte a sacarlo esa es tu decisión y si hacemos eso hermano que dejamos enterrado todo ese pasado con una visión nueva podemos decir y hacer lo que dijo Pablo hermanos yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios escrito Jesús aleluya hermano mío decídase hoy decídase hoy ahora a dejar todo lo del viejo hombre clavado en la cruz porque ahí es donde tiene que estar el viejo hombre decídase hoy ahora en este momento a dejar todo lo del viejo hombre clavado en la cruz y empiece a recibir todas las promesas de Dios que son para sus hijos para aquellos que vienen en libertad en libertad hermano hermano mío ese es el mensaje de que todo lo pasado del viejo hombre déjelo enterrado déjelo clavado en la cruz para que empiece a recibir todas las promesas de Dios hermano mío aquí está el altar aleluya como decía la palabra no te interesa lo que piensen los demás aquí está el altar si señor amén que no tienes el poder para sacar eso por más que quieras si amén no lo puedes sacar pero nuestro Dios es todo bueno si señor aleluya quien quiere hacerlo pero la decisión es tuya amén aquí está el altar mi hermano aleluya 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 bendito Jehová aleluya aleluya su palabra señor ha sido señor lanzada en este momento mi padre de tus corazones mis hermanos usted conoce cada corazón señor usted sabe padre mío perfectamente señor que usted quiere padre mío perdonar usted quiere sacar adelante señor mis hermanos usted quiere que crezcamos como hijos suyos señor usted quiere que esa heredad que tenemos en los cielos la tomen en sus días señor y por eso padre mío usted va a hacer que mi hermano sea libre libre en la libertad que su hijo amado Cristo nos da aleluya gracias señor gracias señor gracias señor por su misericordia gracias por su misericordia mi señor en el nombre de Jesús amén aleluya gloria a su nombre gloria a su nombre porque de él porque de él que por él para él son todas las cosas porque de él y por él y por él para él son todas las cosas alce a la gloria y al avanza 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 porque de él y por él y por él para él son todas las cosas porque de él y por él y por él y por él son todas las cosas alce a la gloria y al avanza 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 y al avanza y al avanza